Ay mocho, devuélvala Pero ella disimula y para quedar muy bien Pero yo sé como esa mujer se alebreza Cuando ella entra en confianza es cosa de no creer Y es coqueta y me mira como diciendo aquí va a ser Cuanto diera porque mi vecina no fuera amiga de mi mujer Cuanto diera porque mi vecina no fuera amiga de mi mujer Delgadita de cintura y de brasier 38 Y es la galerota que mueve mi vecina es un bizcocho Delgadita de cintura y de brasier 38 Y es la galerota que mueve mi vecina es un bizcocho A mi vecina no la dejo de pensar Siempre que yo abro la ventana la veo ahí también Y con estos calores que ahora están haciendo Casi no se pone nada el chorcito y el sostén Ayer me dijo que le arreglara la llave Porque ella quiere un tubo más grande pa' poner A ella le encanta el que tengo allá en mi casa Que a mi mujer le gusta y ella lo quiere tener Y es coqueta y me mira como diciendo aquí va a ser Cuanto diera porque mi vecina no fuera amiga de mi mujer Cuanto diera porque mi vecina no fuera amiga de mi mujer Delgadita de cintura y de brasier 38 Y es la galerota que mueve mi vecina es un bizcocho Delgadita de cintura y de brasier 38 Y es la galerota que mueve mi vecina es un bizcocho Y es coqueta y me mira como diciendo aquí va a ser Cuanto diera porque mi vecina no fuera amiga de mi mujer Cuanto diera porque mi vecina no fuera amiga de mi mujer